Bueno, mira, en principio nosotros tenemos una actividad cultural muy importante aquí en Paraná y en 16 municipios de nuestra provincia, que es la Noche de los Museos, que es una actividad que se viene realizando hace 6 años en nuestra provincia y es una actividad para jóvenes, para adultos, para todas las edades y la idea es abrir las puertas de nuestros museos, que los museos sean espacios dinámicos, que los entrerrianos nos amiguemos con estos lugares y bueno, se hace en ese horario especial para que los recorren, eso es como actividad cultural y después, por supuesto, hay una agenda de fiestas populares a lo largo y a lo ancho de la provincia durante el mes de enero, el fin de semana largo anterior fue muy exitoso, tuvimos 96% de ocupación y esperamos que este fin de semana también lo sea. Sí somos conscientes de que estamos cerca de las fiestas y probablemente mucha gente ya elige si bien somos un destino preferencial para los fines de semana largos, mucha gente ya elige irse a pasar las fiestas en lugar de viajar este fin de semana, pero sin dudas que esperamos que por el clima y otras condiciones vaya a ser un fin de semana exitoso. 7 de diciembre, una noche especial, noche de los museos entrerrianos, visitas guiadas, música, teatro, muestras, 7 museos provinciales, biblioteca, archivo, legislatura, casa de gobierno, en Paraná, Colón y Concepción del Uruguay, museos municipales en diferentes puntos de la provincia, disfrutemos de una noche especial. 7 de diciembre, de 19 a 24, noche de los museos entrerrianos.